Todo sucedió por las palabras. Sabía que hay palabras buenas y hay palabras malas, deshonrosas, palabras que no vienen de Dios. Las palabras que vienen de Dios son palabras edificantes, de creación, palabras de plantación, palabras de sanidad y aliento, de fortaleza, de esperanza, palabras motivadoras, pero hay palabras que son deshonrosas, que te desaniman, y palabras que te causan espina en el corazón. Por eso hoy en día hay tanto divorcio, tanta discordia, tanto plerto, tanta amardad en la tierra a causa de las palabras deshonrosas. Las palabras son tan fuertes que a través de la música se transmiten en ti. A través de buena música se transmite dentro de tu alma y te hacen pensar y te hacen creer y te convierte en lo que aquel está diciendo y lo convierte en moda y lo sujeta dentro de ti. Por eso hay palabras buenas y palabras malas. Entendamos que Sataná engañó a Eva por la palabra y Eva sedució a Adán por la palabra, porque entendemos de que la mujer, el hombre, la mujer es la debilidad hacia el hombre. Por eso es que Sataná siempre usa, es atuto, la debilidad del hombre para hacer derribar al hombre. Entonces el hombre con la palabra lo deconstruye. La mujer sabe que usted fue creada para que sea amada, no para entenderla. Pero a causa de esto Sataná también utiliza a la mujer como también utiliza el hombre. Lo que te quiero decir con esto es que Sataná, el objetivo de Sataná es destruir la humanidad a causa de un inicio que fue con palabras de convencimiento hacia Eva. Luego Eva pasó a Adán y ahí vino lo que es la desgracia que fueron desgraciados, porque le dio, le quitó la gracia y lo sacó del jardín del Edén. Hoy en día andan sin gracia, hoy en día hay personas que andan sin gracia porque ya no están bajo la cobertura y la presencia de Dios. Dentro de las cosas de Dios todo fluye, fuera de las cosas de Dios no hay nada bueno. Por eso es que hay matrimonios que no avanzan, no crecen, a causa de las ofensas en palabras que se lanzan. Todo empezó con buenas palabras, buenas actitudes, buenas cosas. Pero hoy ahora, ¿dónde está eso? Ya no está. ¿Por qué? Porque lo que usted construyó con amor, lo deconstruyó con malas palabras, malas actitudes, pensando mal de un pasado acerca de su pareja. Y usted pareja pensando mal acerca de su pareja. Por eso te digo en este momento, tiene que entender y fortalecerte dentro de ti mismo. Porque el Señor lo que quiere es que usted tenga buenas actitudes en palabras importantes. Palabras que vengan de Dios, no palabras deshonrosas, no palabras que hieran la pareja, sino palabras que se mantengan firme, firme y que penetren con buenas actitudes en un buen corazón. De la única forma que la pareja puede sanarse, es usted hablándole de otra forma. Es usted hablándole de buenas actitudes, que le enamore de nuevo. ¿Por qué razón? Porque hay palabra que, así como tú le enamores y la convences, así mismo con palabras deshonestas, rompe lo que fue ese amor que tú construiste con buenas palabras y buenas actitudes. Así que con buenas palabras convence a tu pareja, con buenas palabras ora ante Dios. Dile al Señor que te cambie, que cambie tu forma de altitud, tu forma de hablar y tu forma de todo lo que está atravesando. Por eso te aconsejo en este momento, usa las buenas palabras, sé sabia, sé sabio dentro de ti mismo. Así que Dios te bendiga una y mil veces. Recuerda de seguirme en Intagra Pastor, Frank Eli Basque y en YouTube. Dios te bendiga mucho, guerreras y guerreros. Amén.